Tal parece que Edgar Castro Cerrillo tiene un camino cuesta arriba, donde la ciudadanía no lo considera una opción viable para ser el próximo presidente municipal en Guanajuato, debido a que la población no confía en su capacidad como alcalde y los capitalinos esperarán a escuchar todas las propuestas de los demás candidatos antes que elegirlo a él, ya que se han dado cuenta que a lo largo de muchos años no ha sabido gestionar una administración como lo es una alcaldía. Ya sería bien tonta si yo votara por el PRI, no, hasta me echaría, no, ni lo mal de Dios, no. ¿Considera que esta administración panista que viene saliendo ha hecho un esfuerzo para ganarse su voto? Tampoco, tampoco, nomás ven para lo suyo, pero para la demás gente no ven, no, no. ¿Consideraría esperar a las opciones que ahora traen diferentes partidos para entonces poder decantar su voto hacia otra persona? Pues a otra persona, pero que no sean esa clase de partidos que ya conoce uno. ¿A usted caballero le gustaría opinar al respecto? Realmente sí, mira, todos los señores que han sido aquí del PRI y de IPAN, la verdad, han hecho un trabajo pésimo. En todos los aspectos, pésimo, como administradores. Ahorita precisamente estamos viendo la vialidad, es una cosa que no debe de ser. ¿Por qué? Porque no saben administrar todos los señores. Vamos a esperar a ver qué otro clase de partidos nos podría ser la función de estar mejor en todos aspectos. En sus anteriores papeles, como sustituto de Anicéforo Guerrero en 2012 y posteriormente en 2015, a lo largo de tres años no se ganó la simpatía de la ciudadanía, dejando claro que lo único que hizo fue un robo al patrimonio de los guanajuatenses. Es un puro robadero, una cosa increíble. Ahorita estamos sufriendo por el agua. ¿Por qué estamos sufriendo por el agua? Porque este... Miguel... Ay... El... El gobernador que salió, ese se llevó todos los anticipos que le dieron para la presa de la... de la... tranquilidad. Él y el presidente municipal se los llevaron. Ahora... Así que ganas le quedan a uno de votar. Ahora si yo votara, pues votara por Morena. Que pues... Puede ser que haya algo con ellos. ¿Considera que las anteriores administraciones y las actuales no han hecho lo necesario pues para ganarse su voto y su simpatía? No, ninguno. Hasta ahora que llegó López Obrador se está viendo que todo era una pura tranza, un puro robadero. Entonces pues... Pues no. Si de casualidad voto, voto por Morena. Si no, me quedo tranquilo. ¿Siente que el PRI no se ha ganado su voto para estas nuevas elecciones? No. ¿Considera que el PAN tiene la oportunidad para ahora volver a la reelección? Pues a lo mejor del gobernador sí, pero del municipio no. No, de aquí hay carcerrillos, no. ¿Y considera que bueno, ahora que vienen nuevos candidatos, esperaría las propuestas que cada uno generara? Pues esperemos a ver qué propuestas tienen. Finalmente, capitalinos esperarán a escuchar propuestas y compromisos de cada candidato para poder poner dentro del ayuntamiento al alcalde correcto, ya que no quieren que la historia se repita. Yo no soy de ningún partido. Yo que hace las propuestas buenas, pues ahí me voy para... Y a veces hacen propuestas buenas y no cumplen, pues si es que no. ¿Pero partidista algún partido en sí? Mi compañera no me dejara mentir. Entonces por el PRI tuvimos agua, tuvimos luz, tuvimos drenaje, hasta vivienda, porque pues a algunas les ayudaron con material. Y lo que éste nunca ha hecho. No hay una pedruna, apoyo, no hay. Simplemente los elementos municipales hacen cada quien o por quien le quiera, venden sus cositas y nadie dijo nada, nadie vio nada. Y sí está muy mal este gobierno. Yo siempre he sido triste y yo todo. Y no votamos, pero entonces ¿por qué no dejaron si mucho no votamos? Pues no sabemos el por qué, pero no es justo lo que existen. Esa es mi opinión, pues sí. Y yo, aparte de que soy primista, participo en Casillas. También. ¿Y usted señora podría dar a nosotros? También es lo mismo, o sea, es lo mismo también que ella está diciendo. O sea, por él tuvimos pues terreno y casa y todo, luz, agua, todo eso, ¿verdad? Por eso. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Brandon López, informó Eduardo Chobel Mendoza.